El Perú El Perú A ese cuento amoroso que tuvimos ayer Casualidad quiere llamar A ese cuento amoroso que tuvimos ayer Casual no fue, no fue casual Tú me buscaste, amorcito, es la verdad Casual no fue, no fue casual Tú me buscaste, es la verdad Eso Dirás, tal vez tú pensarás Que nuestro amor fue fantasía y de casualidad Dirás, tal vez tú pensarás Que nuestro amor fue fantasía y de casualidad Sabes, cariño, te digo pues Cuando tratas de ignorar nuestro amor Sabes, cariño, te digo pues Nos fuimos uno para el otro Acéptalo Casualidades, casualidades También pueden suceder Mira amorcito, me estás queriendo Negarlo nunca, nunca, nunca podrás Casualidades, casualidades También pueden suceder Mira amorcito, me estás queriendo Negarlo nunca, nunca podrás ¡Vamos con tus palmitas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Todos con las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Que suenan las palmas! ¡Vamos! ¡Y con palmitas! ¡Esas palmas para Loris! ¡Que huye! ¡Así! ¡La yavienita de oro! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Casualidad! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba, arriba! ¡Sapan más! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Sapan más! ¡Palmas! ¡Ey! ¡Así! ¡Con espíritu! ¡Qué bonito! ¡Gracias!